Ahora si viene lo chido Y ahora les vamos a presentar un auto demo De la marca francesa Focal Aquí se ven los amplificadores que lleva En un trabajo que le hicieron bajo el cofre En la parte delantera Ahí se ve el modelo Este es un clase AB Me imagino que de 4 canales Vamos a los interiores Tiene buen trabajo en los asientos Con las tapas de las puertas Tiene un set de dos vías Ahí está el detalle del door panel Vamos a tomar la unidad principal Ahí para ir a la segura Debe de ser una unidad principal alpine obviamente Vamos a seguir tomando aquí en la Zona de la ratonera Tiene no sé si sea uno o dos subwoofers Caja acústica ventilada Otro set de dos vías en los costados Estamos en un evento Puro Volkswagen En la Hacienda Panuaya En el Estado de México Aquí otra vez el detalle de las puertas ¿Qué les parece este Volkswagen Autodemo de la marca Focal Presente Es evento de autos euro Línea Volkswagen Estamos en la Hacienda Panuaya Estado de México Autodemo de la marca Focal Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes?